Con el fin de potenciar las capacidades operativas en el Estado y con ello hacer frente a la delincuencia, este lunes 26 de marzo se celebró la primera sesión ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública que preside el gobernador de Oaxaca, Alejandro Muradino Josa. Realizamos un trabajo permanente para conducir los esfuerzos en materia de seguridad y justicia. Sentamos las bases para lograr un Oaxaca sin violencia, abordando la seguridad desde una perspectiva de Estado. Son dos los principales objetivos que orientan nuestra labor. El primero, potenciar las capacidades operativas del Estado para hacer frente a la inseguridad. Es un componente crucial en esta ecuación de prevenir y sancionar el delito. El Gabinete de Seguridad ha realizado diagnósticos de los esquemas de la misma y ha desplegado región por región todas las fuerzas posibles para combatir el delito. El segundo objetivo de este Consejo es fortalecer a los integrantes de seguridad pública, procuración y administración de justicia en modelos de profesionalización acordes a la realidad de Oaxaca. En esta sesión, el Consejo entregó a la Fiscalía General del Estado material informático con el fin de fortalecer las acciones de la Unidad Especializada de Delitos de Alto Impacto, entre ellos Homicidios y Secuestros, equipo que en materia económica supera el millón de pesos. Además de la entrega de equipos de seguridad, también se entregaron reconocimientos a 32 municipios de Oaxaca, entre ellos Alitmo de Tehuantepec y Loma Bonita Tuxtepec, donde más prevalece la delincuencia. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Dinojosa, celebró también la certificación de casi 2.000 elementos policíacos, más de 1.000 de los 153 municipios que se rigen por partidos políticos y el resto de los 417 municipios que se rigen por sistemas normativos internos en toda la entidad. Esta primera sesión nos permite hacer una valoración responsable de nuestros logros y desafíos en materia de seguridad y diseñar mecanismos que mejoren el desempeño de las corporaciones policiales. Somos conscientes de que la lucha contra la inseguridad constituye un gran reto para todos. Por ello, en Oaxaca estamos actuando de manera decidida para garantizar la seguridad de nuestras familias.